Gracias por estar en nuestra sintonía, muchachas Daniela, Maribel y a ustedes amigos televidentes, estaremos en breve enlazándonos nuevamente con lo que se está realizando. La tercera sesión, Mesa de Diálogo Nacional, donde todos los temas de agenda están siendo evaluados por todos los sectores representados. Maribel. Ahora nos enlazamos nuevamente hasta el seminario Nuestra Señora de Fátima, donde se está llevando a cabo el diálogo nacional. Veamos. Buenas tardes. Todos aceptamos venir a un diálogo que tiene como objetivo la revisión del raíz del sistema político de Nicaragua para la democracia. Hay una propuesta concreta en la mesa hecha por el doctor Luis Sánchez Sancho. Creo que por respeto a todos los que estamos acá, a la conferencia episcopal y a Nicaragua, debemos de ser responsables y tomar una posición sobre esa propuesta. Esa es una propuesta que habla de lo que ustedes han estado planteando hace más de un día, pero también habla de los primeros tres puntos de esta agenda. Así que yo llamo a que tomemos una posición sobre la propuesta hecha por don Luis Sánchez Sancho y ver cómo podemos avanzar en este diálogo porque tenemos más de un día de no entrar a los temas torales de la agenda. Y es nuestra responsabilidad tocar esos temas torales para cumplir con el objetivo de este diálogo. Muchas gracias. Gracias, María Anely, además, por la brevedad, ¿verdad? Buenos días a todos. Buenos días al pueblo de Nicaragua. Yo me quisiera referir a los compañeros universitarios. Él fue el último que habló. Él dijo que se le respetaran los derechos. Él habló sobre el respeto. Pero yo les digo a todos y al pueblo de Nicaragua. Cuando Rosalí hizo la intervención y habló sobre un versículo, sobre la palabra de Dios, y ella dijo una mala palabra. ¿Qué hicieron todos ustedes? Se burlaron de ella. Se ririeron. ¿A dónde está la democracia? ¿A dónde está el respeto? ¿A dónde está la educación sobre ustedes que son universitarios? ¿Y qué irónico? Yo les digo a todos ustedes. Dicen que ustedes no pueden interceder para que los ciudadanos y los jóvenes que están en la barricada, que no pueden interceder para que ellos lo levanten. Y entonces yo les pregunto a ustedes, ¿a quiénes representan? ¿A quiénes representan? ¿A quiénes representan? Empresa privada, universitario. Dicen ustedes que hablan de democracia. De democracia. Pero ustedes ni son presidentes del grupo de clases. Y yo les digo aquí, con mi frente en alto y de pie, yo sí soy digno representante estudiantil. Porque yo me gané unas elecciones transparentes, donde llevo un proceso electoral, donde a mí me eligieron estudiante. Y por eso estoy aquí. Si muchos se han volteado y muchos ya no creen en mí, pueden haber 30 que pueden confiar en mí. Y por eso estoy aquí respaldándolo. Porque yo sí soy representante estudiantil. No como ustedes. Esa es la educación. Esa es el respeto. Esa es la democracia. Ustedes están construyendo para mejorar la democracia. Eso no es democracia, jóvenes, hombre. Universitario. Yo les pido respeto, tolerancia y comprensión. Por favor, jóvenes. Muchas gracias. Le damos la palabra al doctor Estudio, hermano. Gracias, don señor. Había un antiguo adagio que decía, si quieres la paz, prepara la guerra. Pero en el siglo XXI ese adagio se ha cambiado. Si quieres la paz, prepara la paz. Preparemos la paz. ¿Y cómo podemos preparar la paz? Ahí tenemos una propuesta que hemos hecho todos los sectores que estamos aquí sentados. La presentó el doctor Luis Sánchez. Pero le hemos respaldado a todos. Y esa propuesta es un camino para la paz. Así como esta agenda. Esta agenda conduce a una Nicaragua en paz. Y por eso es que nosotros insistimos en que esta es la agenda que tenemos que discutir. Si quieres la paz, prepara la paz. Iván. Gracias, don señor. Creo que debemos ser consistentes y coherentes con lo que estamos hablando. Estamos hablando de la paz, de la democracia, de la participación ciudadana, el bien común. Pero estamos torpedeando el diálogo. Todos. Y debemos dar un salto hacia adelante. Lo primero, hay una propuesta también del diputado Castro, el tema cero violencia, cero tranque. Definitivamente no puede ser que lo que estemos en diálogo estemos apostando a destrozar todo para gobernar nada. Porque eso pareciera el discurso. Yo estoy monitoreando cómo va la actividad económica y a algunos le está yendo muy bien. La minoría que tiene mucho. No hay tranque. Además, los tranques de 500 Córdoba se puede pagar. Pero los campesinos, los pobres, no pueden pagar el precio del tranque. Y el tranque violenta la administración. Cese a la violencia, cese a los tranques y entremos a la discusión real. Pareciera que no queremos entrar a la discusión. Creo que tenemos que dar un salto en nombre del país, en nombre de la democracia, en nombre de Nicaragua. No seamos arrogantes pensando que representamos 6.2 millones que están de rehén de los tranques. Muchas gracias. Gracias, Iván, además, por la brevedad. Álvaro. Sí, buenas tardes. Yo creo que al tema de los tranques le dedicamos toda la tarde del lunes y toda la mañana del día de hoy. Si la comisión del gobierno no tiene la capacidad de decidir sobre la propuesta que hizo don Luis, pues deberíamos de buscar otro mecanismo para saltar y ver qué es lo que vamos a hacer. Si tienen ellos capacidad de decidir sobre las propuestas que están en la mesa o tienen que seguir llamando por teléfono y no han recibido todavía la orientación de qué hacer. Pero lo que no podemos, por el pueblo de Nicaragua, es seguir esta discusión sin fin. Tenemos que decidir sobre la propuesta de don Luis Sánchez sobre el tema que está planteado, que tiene la conferencia episcopal. Muchas gracias. Gracias, Álvaro, y además por la brevedad. Ovidio. Sí, buenos días, señores obispos. Como se destacó aquí, o se ha venido destacando de los efectos que han venido teniendo estas situaciones, pues nosotros quisiéramos complementar la información que hicimos hace un par de días. Y nuestros cálculos indican que el impacto, el tema del empleo podría aumentar la tasa de desempleo de 4.7 a 5.2%. La inflación ya está teniendo efectos en los bienes alimenticios principales. Y nosotros habíamos estimado una inflación del 5.5% al 6.5% y ahora podríamos estar finalizando con una inflación del 7.8%. Sumemos 58.000 empleos menos, 260 millones de dólares de menos ingresos, mayor inflación, consecuencia, mayor pobreza. No tenemos una estimación exacta de cuánto puede incrementarse la pobreza, pero al bajar la capacidad de consumo de la población, esta va a aumentar. Y lo que habíamos logrado en todos estos años, de haberla reducido, se va a revertir. Esa es la consecuencia económica. Por otro lado, las tasas de crecimiento, sector transporte, lo más probable es que este año, esté entre un 0 y un 1% el crecimiento. Después que habíamos previsto un crecimiento del 4%. La agricultura, que estábamos esperando un crecimiento del 5%, el año pasado fue del 10%, ahora la estaríamos esperando en 4%. Y la actividad de hoteles y restaurantes caería un 17%. Son, como les juicionaba, números bastante indicadores de que algo tenemos que hacer para solucionar esto. Y por otro lado, en el lado de las exportaciones de mercancías, bajón de 132 millones de dólares y zona franca 138 millones de dólares. Finalizo concluyendo que todas estas estimaciones las estamos compartiendo con los organismos internacionales, particularmente con el Fondo Monetario Internacional, con quienes ya estamos en contacto, para poder hacer una evaluación de cómo vamos a finalizar este año y cuál sería el set de políticas que vendrían. Lo que queremos advertir también es que el set de políticas, en la medida que pase el tiempo, en la medida que se van acumulando más distorsiones, el set de políticas que va a venir recomendado por el hogarismo internacional va a ser mucho más duro del que habían sugerido previamente. Gracias, Iván. Vamos a darle la palabra a Sandra. El artículo 32 de la Constitución establece que ninguna persona está obligada a hacer lo que la ley nos mande, ni impedida de hacer lo que ella no prohíbe. Claro de que la lucha de la gente en la calle es justa y es correcta. Como aquí se hizo alusión a las obreras de zona franca, yo quiero señalar, y se ha hecho alusión también al derecho al trabajo, que me parece que es correcto el derecho al trabajo, y entonces yo regresaría a la cancha a los señores dialogantes del gobierno, que liberen a los 12 trabajadores que tienen el país por cárcel, porque ellos no pueden tener el derecho a trabajar. Y que también el respeto al derecho al trabajo de trabajadores del Estado que están siendo despedidos por no querer rotondear. Entonces, si hablamos de derecho al trabajo, revisemos bien qué consiste el derecho al trabajo. Y en relación a las obreras de zona franca, yo le diría al señor de la CST que se acuerde cómo sirvieron en bandeja de plata los derechos de las trabajadoras de zona franca cuando andaban en gran amorillo con el capital. Negociaron los derechos de las trabajadoras. Negociaron el salario mínimo de esas trabajadoras y violaron la ley de salario mínimo. Se te olvida que uno de los principales violadores de las leyes son ustedes. Negociaron el calvario de las obreras que siempre son reprimidas en esa industria textil-vestuario. Derecho al trabajo, estoy de acuerdo, pero un trabajo con dignidad. Y eso es lo que hemos estado clamando las mujeres que no solo nos vendan como mano de obra barata y que no se conviertan estos centros de trabajo en centros de explotación porque las trabajadoras viven, viven, viven secuestradas en sus derechos. No pueden ni opinar, no pueden hablar, reprimidas por los empleadores, por los sindicalistas corruptos y vendidos a la patronal. Y entonces estamos jodidos, como decimos. Entonces, habla con la verdad, habla con la verdad. En este sentido, ¿verdad? Yo apruebo y respaldamos esa propuesta que está ahí. Todos estamos claros que si no resolvemos esto, nos vamos al hoyo más profundo. Eso es claro, pero entonces entrémosle. Aquí piden una cosa, pero no quieren dar nada. Entonces, no me suena. Busquémosle un punto donde todos podamos realmente emprender esta lucha por reconstruir la democracia en este país. Vamos a darle la palabra al vicecanciller, que ya tiene bastante tiempo de tener, de estar pidiéndole. Gracias, excelencia. Y con mucha paciencia. Muy bien habló hace un momento del tema de los métodos parlamentarios y la manera de discutir. Bueno, nosotros creemos que es importante poder llegar rápidamente a tener un marco organizado de discusión que pueda retomar claramente lo que vamos a discutir, cómo la vamos a discutir, porque es un tema, por eso la palabra es diálogo, ¿no? Son dos personas que en este caso, o dos grupos, o dos pensamientos, ideas por todos lados, pero que está siendo mediado, y creemos nosotros con mucho éxito por la Iglesia. El lunes pasado se comprometió la palabra en que el primer punto a discutir y resolver el día de hoy sería el tema del derecho a la libre movilización. Hemos dicho que podemos discutir y poner sobre la mesa las preocupaciones de todos y de todas en el marco constitucional y de acuerdo a la ley. Lo ha reiterado el compañero canciller cada vez que ha hablado. Pero nosotros queremos darle seguimiento a un punto que para el pueblo es total, el punto del tema de la movilización y la libre movilización. Señor, el mismo señor, habló del monopolio de la fuerza. Una fuerza que el presidente Ortega ha llamado y ha dicho que tiene prudencia, que está guardada. La fuerza y ha dicho que ha instruido a las fuerzas de orden, a las fuerzas de seguridad, a mantener esa prudencia en este contexto. ¿Pero de dónde está viniendo la violencia entonces? En este contexto. ¿Vieron? Hay un país nuevo, pero aquí también. Hay un proceso que inició en el diálogo hace, ya creo, cuatro o cinco, tres sesiones, cuatro sesiones. Yo creo que es importante rescatar eso. en este momento quienes están siendo violentados es el derecho del pueblo al cual este gobierno y este pueblo tiene derecho a defenderlo. Tiene la obligación de defender a ese pueblo que es ese pueblo de a pie. Eso es toral para nosotros. A mis hermanos costeños creo que también el día pasado reconocíamos que era importante poner sobre la mesa el tema de la costa. Y hablábamos del binomio derecho en progreso. Y creemos que en los diez años hemos avanzado pero no se ha restituido la deuda histórica del Estado de Nicaragua. pero hemos avanzado y tenemos que reconocerlo. Tenemos un tema de la noche a la mañana. Y fue interesante ver al grupo costeño el lunes votar no votar a favor de que se mantuvieran los tranques. Ahí levantaron su bandera y los compañeros se mantuvieron. Dijeron que no porque ellos saben lo que es criminal para el pueblo costeño. Los tranques de Molucucú los tranques de Río Blanco y los tranques de la Guinea y los tranques en esas dos carreteras. Dos carreteras que ahora tenemos que sí de yo la vez pasada. Pero es triste ver hoy a don José Rivera llamar a que se mantengan los tranques. Desde anoche a las nueve de la noche el bus de Puerto Cabezas está trabado en Río Blanco con un niño con afectaciones cardíacas que se está descompensando y que tiene peligro de morir. un herido postoperatorio en ese mismo bus que no ha pasado. No se acuerdan, no se acuerdan, mi hermano, de esos caminos que no eran caminos, de los pegaderos y de los tranques que habían de verdad ahí. Pero entonces, por eso es que nosotros creemos que la agenda hay que mantenerla, don señor. Dijimos y comprometimos la palabra que íbamos a resolver ese tema y lo que estamos haciendo es un llamado de este diálogo a que se permita la libre movilización de la gente para que no haya mayor conflicto. Eso es lo que estamos planteando y creemos nosotros que ese tema hay que resolverlo. El tema de la comida, el tema del oxígeno en el hospital de Bluefield, el tema del abastecimiento, el tema de las medicinas, esos son temas fundamentales para el pueblo costeño. Son torales, me gusta esa palabra. Son centrales para la vida del pueblo y por eso creemos nosotros y estamos planteando que debemos de resolver ese tema ya. Ya en este momento resolvamos el tema del llamado de este diálogo a que se permita la libre movilización del pueblo nicaragüense. Muchas gracias, monseñor. vamos a escuchar a su aminencia. Creo que ya a pesar de todas las aportaciones pero también hay caras de hambre y sin duda alguna esto nos fue un pequeño receso. Solamente quería concluir con una frase del Papa Francisco que la desarrolló el 21 de agosto del 2013 hace los pocos días de haber sido elegido pontífice y el diálogo ha sido como su caballito de batalla y el Papa y el Papa dice el diálogo es muy importante sin embargo existe un riesgo que si en el diálogo uno se cierra y se molesta se puede pelear y ese es el peligro y eso no está bien porque nosotros dialogamos para encontrarnos no para pelearnos y cuál es la actitud más profunda que debemos tener para dialogar y no pelear dice el Papa la mansedumbre y qué es la mansedumbre escuchar a los otros y luego hablar primero escuchar luego hablar esta es una frase textual de Papa Francisco pues no puede haber paz sin diálogo que la dijo el 21 de agosto del 2013 ahora vamos a concluir con la presentación que nos hará de las propuestas Monseñor Orlando únicamente gracias eminencia únicamente leer entonces las dos propuestas que luego le pediremos a Monseñor Jorge que con la Secretaría nos levanten impresas para que después de almuerzo las tengamos todos en la mesa la propuesta del gobierno leo literalmente la mesa del diálogo nacional acuerda 1 suspensión inmediata de todos los tranques en el país que permita la libre circulación de la familia nicaragüense y su normalización y tranquilidad 2 el cese inmediato de todo acto de violencia venga de donde venga 3 garantizar los empleos de todos los y las nicaragüenses es una propuesta firmada de puño y letra por el gobierno ahora leo la propuesta firmada de puño y letra por la sociedad civil que la delegación del gobierno acepte la discusión de los puntos 1 2 3 y 11 de la agenda del 23 de mayo de acuerdo a las reflexiones de los grupos de trabajo del día lunes asimismo los representantes de la alianza cívica por la justicia y la democracia se comprometen a unar esfuerzos y enviar un mensaje para la flexibilización de los tranques ambas partes acuerdan apoyar la creación de un mecanismo internacional que investigue los hechos de violencia de acuerdo al punto número 3 de las recomendaciones de la SIDU entonces vamos a pedirle como dije anteriormente a monseñor Jorge que con la secretaría nos levante las propuestas y luego de almuerzo las tendrán ahí en su mesa para continuar en este impasse que tenemos vamos a almorzar muchas gracias bien amigos televidentes es la manera en la que le estamos dando continuidad a esta tercera sesión de la mesa de diálogo en donde representantes del gobierno están pidiendo como uno de los puntos principales el levantamiento de los tranques sin embargo dialogantes en apoyo a las manifestaciones y a las protestas recientes manifiestan que se resistirán al levantamiento de dichos tranques mientras no haya democratización es parte de lo que estamos viendo enseguida regresamos con más de acción 10 continuamos con más noticias ahora la periodista Yosenin Rojas se encuentra en el seminario Nuestra Señora de Fátima para brindarnos detalles de la conferencia de prensa con respecto al cuarto encuentro del diálogo nacional esa información la estaremos ampliando más adelante inicia el cuarto día del diálogo nacional con un comunicado de la conferencia episcopal en el que se informó además de los temas de la agenda del día sobre el encuentro que sostuvieron con miembros de la organización de estados americanos esa información con Daniela Rodríguez Morazán Monseñor Rolando Álvarez de la diócesis de Matagalpa dio a conocer este miércoles en el cuarto encuentro y tercera sesión del diálogo nacional la agenda de trabajo que implica una serie de cambios institucionales entre ellos destacó el adelanto de elecciones presidenciales libres depuración del consejo supremo electoral y la corte suprema de justicia reducción de los diputados de la asamblea nacional y el cumplimiento de las 15 recomendaciones brindadas por la comisión interamericana de derechos humanos me permito leer la agenda del diálogo para el día de hoy que continúa y sigue las dos rutas que hemos venido trabajando desde la primera jornada las cuales son la democratización y los derechos humanos y seguridad manteniendo estrictamente el esquema de trabajo de la sesión pasada lo que hemos hecho es incorporar las reflexiones que ustedes nos hicieron llegar durante su intervención Monseñor Álvarez dio lectura a una carta dirigida al presidente de la república de Nicaragua Daniel Ortega Saavedra misma en la que solicitan el cumplimiento del acuerdo en el diálogo nacional respetuosamente nosotros le urgimos el cumplimiento del numeral 3 de las recomendaciones de las observaciones preliminares de la visita de trabajo de la SID a Nicaragua el cual dice literalmente crear un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia ocurridos con garantías de autonomía e independencia para asegurar el derecho a la verdad e identificar debidamente a los responsables de cierra comillas sólo el cumplimiento de esta recomendación de la SID nos permitirá continuar avanzando hacia un buen fin del diálogo nacional externándole nuestra mejor disposición de colaborar en el camino de la paz con justicia les saludamos respetuosamente implorando para usted la luz del Espíritu Santo y la intercesión de la Virgen María para que pueda tomar las mejores decisiones por el bien de Nicaragua y firmamos también los Dios Obispo de la Conferencia Episcopal el Obispo dio a conocer además que el pasado martes miembros de la Conferencia Episcopal de Nicaragua tuvieron una reunión con representantes de la Organización de Estados Americanos en la cual se abordaron temas como los derechos humanos luego de que se consensuara el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dialogamos lo que según se ha venido estableciendo en el diálogo nacional será la ruta de la democratización es decir los mecanismos constitucionales para la celebración de un proceso electoral transparente en Nicaragua otro aspecto abordado fue el tema de los derechos humanos en nuestro país con base en las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos SIGU les hemos hecho saber que como mediadores y testigos del diálogo nacional creemos conveniente recibir en la mesa plenaria del diálogo a la OEA cuando la delegación esté encabezada por el secretario general de la OEA este requerimiento ya se lo comunicamos al gobierno de la República de Nicaragua esperamos la respuesta la delegación de la OEA manifestó ser consciente de la nueva realidad de Nicaragua con todas las implicaciones que conlleva la urgente democratización del país El cuarto encuentro y tercera sesión del diálogo nacional se lleva a cabo en las instalaciones del seminario Nuestra Señora de Fátima conformado por representantes del sector estudiantil empresarios sociedad civil y gobierno pese a que los sectores participantes se evalúan la agenda del día hasta el momento no se ha logrado llegar a un consenso en acción 10 Daniela Rodríguez Morazán Levantan tranques de las principales vías de la ciudad de Masaya ante noticia de la supuesta renuncia del alcalde sandinista Orlando Noguera a quien la población responsabiliza por los violentos enfrentamientos que dejaron al menos cinco fallecidos Jairo Castillo nos cuenta más Este martes en una de las sedes de la alcaldía de Masaya se realizó una reunión entre concejales sandinistas secretario político y líderes de consejo donde se conoció la renuncia formal de Orlando Noguera Vega a su cargo de alcalde asumiendo temporalmente David Chavarría presidente de la juventud de la ciudad esta noticia ya es conocida entre los habitantes quienes aseguran que todo obedece por las muertes de más de cinco jóvenes en la protesta antigubernamentales en la próxima sesión será ratificado como nuevo edil Boris Vega y vice se mantiene ya ni la Noguera ahí en Monimbó se oye decir de que renunció ¿y por qué cree usted que renunció el alcalde? bueno sabrá él ¿verdad? porque tal vez no tiene su conciencia limpia muchas personas atacaron a la familia y él también entró en el tranque y le ha programado a la familia tal vez eso subió mucho en su decisión de él y eso es lo que quiere todo el pueblo de Masaya que salgan todos los que estaban en la alcaldía todos los dirigentes que se vayan en lo que encierra en nuestras expectativas de trabajo nunca nos cumplió nosotros le planteamos una serie de problemas de transporte de regulación de transporte de ordenamiento de transporte y nunca estuvo para nosotros entonces nosotros pues en lo particular nos sentimos tranquilos que se haya ido el alcalde los habitantes esperan que las nuevas autoridades municipales superen la problemática de inundación ya que cada año en la temporada de invierno se reportan inundaciones en los barrios hay que destacar que poco a poco la tranquilidad regresa en el departamento de Masaya la ciudad se encontraba bajo fuerte aguacero los tranques fueron levantados por los habitantes sin embargo en Monibó y Catarina las barricadas se mantienen firmes con imágenes de Ronald Reyes en Acción 10 Jairo Castillo muy amable Jairo Castillo por tu información y taxistas de la capital protestaron frente a Irtranma y lograron acordar una mesa de trabajo para tratar entre otros temas el alto precio de los combustibles y la falta de control del Instituto Regulador sobre los taxis piratas Jelsin Espinosa nos informa los profesionales del volante asociados a Fénico Taxi e Independientes se reunieron en el costado norte del puente a desnivel de Rubenia para posterior partir al Instituto Regulador del Transporte del Municipio de Managua donde entregarían un pliego petitorio sin embargo antes de emprender la caravana hubo contradicciones entre los directivos de las cooperativas y los mismos taxistas es un paro amigo luego de escuchar los puntos del documento a presentar el sector selectivo consensuó unir todas las fuerzas y así movilizarse al Instituto el Trama debe garantizar observancia la aplicación de la ley y las normas administrativas del transporte sin otorgar privilegios o exclusiones garantizar que el FNT deje de suplantar la autoridad del Trama y que esto suspenda la promoción y la anarquía promoviendo que carros particulares motos y bicicletas presten un servicio para el cual no están autorizados a su llegada una comisión fue recibida a puerta cerrada por Amaru Ramírez director de Irtragma en el lapso de espera se registró un percance protagonizado por comerciantes del mercado Roberto Güembes y parte de los miembros del gremio dado que según los vendedores la obstaculización del tránsito en la zona afectaba la llegada de los compradores Ustedes dicen que están reclamando el combustible aquí en el mercado Roberto Güembes aquí en el Roberto Güembes lo que queremos es que dejen las vías libres ahí está libre entonces si ustedes quieren protestar por el combustible vayan a ponerse a la plaza entonces vayan a proteger el tramo no debe ser que no se le ponen ahí en el tramo al pasar del tiempo la comisión salió de las oficinas y brindó un informe de lo planteado y acordado con las autoridades del ya expuesto instituto básicamente uno de los puntos era el tema del combustible el tema del ordenamiento el problema de la entrega de los contratos de concesión el registro nacional de concesionario los problemas que tenemos con la policía nacional por el acoso que hay de parte de los policías a los compañeros el problema que estamos teniendo con la dirección general de ingresos e inclusive con la dirección general de la nueva nuevamente se nos están volviendo a presentar problemas con aduanas entonces él decía que en la mesa podíamos abar todos estos temas porque evidentemente ustedes entenderán que en una hora lo vamos a poder resolucionar toda esta temática además que nos decía deben de participar los otros actores también del sector transporte ¿cuándo tendrían la próxima reunión con el transporte? él dijo que en dos semanas él se comprometió en dos semanas tratar de organizar estas mesas pues evidentemente hay que organizarlas hay que tomar las otras organizaciones hay que ver la agenda y todos los temas que se van a abordar los taxistas anunciaron que a manera de presión continuarán sus paros escalonados en los principales puntos de la metrópolis con cámara de Larry Pérez Orozco informó para Acción 10 Yeltsin Espinosa Reyes tenemos servicios sociales desde hace un mes se encuentra desaparecido el joven Roberto Ropleto quien padece de problemas mentales su mamá pide si lo han visto por favor llamen con urgencia al 77 24 06 59 o bien al 82 76 94 continuamos con más noticias Ministerio Público exime de responsabilidad tanto a la policía como a los estudiantes que supuestamente se vieron involucrados en la muerte del adolescente Javier Munguilla cuyo cuerpo apareció en la morgue del Instituto de Medicina Legal tras varios días de su desaparición José Abraham Sánchez nos informa después de 12 días de desaparecido y a la intensa búsqueda y denuncia de su madre ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos notifica Medicina Legal a doña Margarita Mendoza que su hijo está muerto en la morgue y que la causa del deceso es un infarto pero la familia solicita los oficios de un forense particular donde surge un segundo dictamen que literalmente dice que el joven falleció por asfixia mecánica o sea o sea que fue estrangulado se supone que la víctima Javier Munguilla había sido arrestado por la Policía Nacional en los alrededores de la UPOLI tomado por estudiantes universitarios pero ahora el Ministerio Público asegura que el joven falleció intentando asaltar uno de los universitarios con la intención de salvaguardar su vida y la de los demás compañeros se abalanzó sobre Munguilla Mendoza intentando despojarlo del arma golpeándole el brazo derecho forcegueando y solicitando ayuda de inmediato otro de los estudiantes se acercó por el lado izquierdo y continuaron forcegueando logrando quitarle el casco los estudiantes antes referidos siguieron forcejeando caen al suelo junto a Munguilla impactando el rostro de este contra el mismo un tercer estudiante auxilió a sus compañeros y logró desarmar a Javier Alexander Munguilla Mendoza que en paz descansa finalmente los estudiantes logran tomar el control de la situación enterándose en ese preciso momento que Munguilla Mendoza había fallecido para el Ministerio Público la Policía Nacional nada tuvo que ver y lo más insólito que también exoneró a los universitarios que se defendieron del supuesto asalto el Ministerio Público ha determinado que estamos frente a un eximente de responsabilidad penal dado en la ciudad de Managua a los 23 días del mes de mayo del año 2018 muchísimas gracias ¿por qué a la familia se le informó 10 días después sobre que el muchacho estaba muerto? ¿y él ha hecho un recuerdo en los casos de cariño? ¿de acuerdo? vía telefónica los familiares de la víctima dijeron que nada bueno podían esperar del Ministerio Público si la titular Ana Julia Guido siempre defiende la institución policial porque fue comisionada general con cámara de Erasmo Hernández José Abraham Sánchez Acción 10 gracias José Abraham Sánchez y según información que nos brinda David Mendoza detienen a un hombre señalado de extorsionar a transportistas prometiéndoles el paso de sus vehículos a cambio de una suma de dinero en el tranque que autoconvocados mantienen en el municipio de Matiguaz veamos universitarios y campesinos que están en el tranque de Matiguaz agarraron a un hombre que andaba pidiendo dinero a los conductores éste se andaba haciendo pasar como parte del grupo ¿cuánto le quitó dinero? me quitó el pajista ¿qué le dijo él? dice que para comprarle comida le alimento aquí entre los muchachos cafecito arrocito si hombre arroz y toda mierda entonces uno si yo me está bueno porque uno apoya porque están en la causa entonces hay que apoyarlos si yo me tomaba dos mil varas darlos el pase dos mil doscientos me quitó a mí me dijo cuatrocientos por camión entonces yo le dije pues yo le dije que le iba a ayudar por una causa porque aquí estamos en una calle todos estamos sufriendo entonces él me dijo que ya los iba a mandar uno de los chavalos a marcar los cinco camiones ganaderos para que pasara los organizadores del tranque de Matihuás Río Blanco y del municipio de Mulucucú han aclarado desde que empezaron los tranques en la carretera que va hacia Puerto Cabeza a nadie le han quitado dinero con la ayuda de comerciantes y productores han compartido con todos los conductores estamos en coordinación con Matihuás Mulucucú y así estamos dando pasada nosotros en coordinación con ellos no cobramos ni pedimos nada para que pasen los transportistas siempre estamos ayudando a los transportistas también con su alimentación gracias al apoyo que nos hace la población de Río Blanco a través de un comunicado dieron a conocer que hoy miércoles no habrá pase para vehículos más que la ambulancia y camionetas que lleven a personas graves con imágenes de Otoniel Mendoza les informó David Mendoza y a través de nuestra línea en WhatsApp nos reportan cuál es el ambiente en los tranques que desde hace semanas permanecen en diversos departamentos del país Pedro Hidalgo nos desarrolla estas noticias al momento de la noticia y en el lugar de los hechos el reportero 10 en Acción 10 imágenes de tranques en todo el territorio nacional siguen llegando a nuestra línea de WhatsApp esta vez observamos un tranque en el kilómetro 40 de la carretera Panamericana este grupo de personas se han asentado horas tempranas impidiendo el paso a los vehículos en la zona centro del departamento de León nos llegan imágenes de un choque entre esta camioneta y un taxi según expresan algunos testigos del suceso el taxi se pasó la señalización de alto ocasionando que la camioneta se volcara hacia un costado según nos informan no se contaron heridos se nos reporta una fuga de agua en el barrio San Luis más exactamente del edificio Armando Guido dos cuadras al sur 19 barras abajo nos expresan que está deteriorando la calle ya que por las noches la corrientada llega a ser más fuerte se le hace un llamado de Anacal y a las autoridades pertinentes hacerse presentes en el lugar debido a los tranques en el departamento de Matagalpa más meramente en el municipio de Río Blanco nos reportan que la gasolinera Puma carece de combustibles dicho acontecimiento es debido a que los camiones de combustible que abastecen el lugar no están llegando a causa de los tranques que están en todas las entradas de la ciudad para Acción 10 Pedro Hidalgo activa tu WhatsApp y envía tus imágenes al número 8512 2828 y tus fotos y videos serán parte de las noticias del día en Acción 10 Hacemos una pausa comercial usted no se retire que ya regresamos con más noticias Gracias por continuar informándose con nosotros Nagaroteños mantienen tranque permanente en la carretera como forma de presión contra el gobierno mientras los conductores muestran su inconformidad ante esta medida Geraldín Domínguez nos amplía Así se encuentra el ambiente tres kilómetros antes de llegar a Nagarote largas filas de transporte pesado en general estacionados esperando poder avanzar a su destino sin embargo ciudadanos autoconvocados mantienen la firme postura de un tranque indefinido hasta que no sean escuchadas sus demandas los autores del tranque aclararon que se realiza pacíficamente y se está dando prioridad a emergencias el paso de ambulancias niños y ancianos asimismo negaron estar cobrando peaje como se dijo a los comunicados por noticias estamos dejando pasar solo enfermo embarazada y la ambulancia yo voy a conocer las noticias ahí el día anterior de que iba a estar el tranque permanente hasta que Daniel Ortega y Rosario Murillo hicieran presencia en el diálogo mientras no se va a levantar aquí nosotros estamos pacíficos hoy es nuestro tercer día de tranque y no estamos haciendo ningún acto vandálico no hemos dañado ni un carro nada de eso si ponemos una pancarta en un camión pedimos permiso entonces nosotros no estamos haciendo actos vandálicos el único tranque que afecta a Nicaragua se llama Daniel y Rosario aquí está el Pueblo Unido ¿Nombre? Mario Moranca ¿Hacia dónde se dirige usted? A la del SAUS ¿Qué transporta? Nosotros transportamos mercadería variada una vez a la semana hacemos estos viajes nos han tratado nos han tratado muy bien ellos y creo que la causa que tiene todo el pueblo aquí es justa ¿Hacia dónde se dirige? Buenos días me dirijo hacia El Salvador estoy desde las 6 de la mañana acá y no hemos podido pasar ¿Qué transporta? ahorita voy vacío pero yo transporto cemento para Holcim ¿Qué piensa de esta crisis que está enfrentando Nicaragua? está difícil porque pues todo esto afecta a todo el mundo no solo Nicaragua todos los que entramos acá los que traemos pues mercaderías hasta alimentos incluso pero a usted no se le ha tratado mal y se le está cobrado quería ver si aclaraba si a usted se le ha cobrado por pasar o le han violentado alguna no no de eso no ha habido nada acá está pacífico está pacífico dejan pasar gente personas enfermas pasan está pacífico todo ellos no no han tratado mal a nadie incluso regalan algo de beber agua o frescos algo así ¿verdad? este es uno de los temas principales que se aborda en la tercera sesión del diálogo nacional a buscar una solución que permita la libre circulación de las personas pero también el derecho a protestar con imágenes de Julio Real en Acción 10 Geraldine Domínguez una joven bombera sufre caída cuando participaba en la búsqueda y rescate de un niño que supuestamente había sido arrastrado por las corrientes de un caos en el barrio Camilo Ortega los detalles con José Abraham Sánchez con posible fractura en su pierna izquierda resultó Gretel Dávila de 21 años miembro del Benemérito Cuerpo de Bomberos cuando se disponía a auxiliar a un menor de edad que había caído al fondo de un cauce que atraviesa el barrio Camilo Ortega gracias a Dios el menor fue rescatado con vida por pobladores de lugar y trasladado a un hospital capitalino se le reportó una emergencia de un menor de edad por un cauce movilizamos un medio aquí junto con el campeón de la Curroa al momento porque ya estamos preparando el material para proceder a la ecuación y a trabajar lamentablemente una compañera se deslizó en la tierra como pueden ver está bastante húmeda y se provocó una lesión a nivel de la rótula izquierda ¿el niño qué pasó con él? bueno según versión del poblador ya fue rescatado y lo tiene en el centro de salud de Argalán estable gracias a Dios la lesionada fue trasladada al hospital militar con cámara de Erasmo Hernández José Abraham Sánchez Acción 10 antes de finalizar esta edición tenemos saludos muy especiales para la niña Feidel González Sardón que desean muchísimas bendiciones sus orgullosos padres que la quieren mucho Rubiel y Anielka bueno felicitaciones también para Jerlin Alvarado de parte de toda su familia estos saludos con mucho gusto los hacemos llegar hasta el barrio Fraule muchas bendiciones así llegamos al final gracias por habernos acompañado buenas tardes